les conviene poner una cuenta regresiva, un counting, que lo hacen acá, este es el metrónomo, y le pongo con ahí un menú desplegable, le pongo un bar, un compás o dos, para que me dé tiempo a llegar, porque si estoy con el mouse y todo, vamos a poner dos compases, dos, me hace dos cuentas de cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro y graba. Bien, ahora sí, voy a empezar a grabar, voy a tener la cuenta, y de hecho va a quedar el metrónomo sonando, acá abajo tengo el volumen del metrónomo, es este que está acá, que también es el volumen de monitoreo, de cuando escucho un clip para cargar, un sonido, también es este volumen, es el mismo volumen, si yo voy por ejemplo a sampleos, y toco ahí, si está prendido esto, puedo escuchar los sonidos en tiempo real, ven, todos esos sonidos que voy escuchando, voy a poner algo más fuerte, que estaba muy bajito eso, un loop mejor, house acá, a ver, ven, con este azul cambio el volumen, acá abajo, tengo el volumen, ahí está, ven, lo bajo, y lo subo, este también es el volumen del metrónomo, así que bueno, ahora lo dejo ahí a este nivel, y voy a empezar a grabar, miren bien lo que voy a hacer, yo ya tengo en la cabeza una idea de estructura, pero bueno, la puedo tener anotada, por si no me acuerdo de todo, lo más común sería seguir el orden de las escenas, pero bueno, el ableton permitiría que no sea tan lineal, esto es buenísimo, porque ustedes componen el modo clip, y lo pasan en tiempo real al otro modo, y ya lo tienen listo para salvar, bueno, va, voy a poner rec, acá el redondito, me va a dar dos cuentas de anticipo, y empiezo a tocar, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, ven, ahí empecé a grabar, lo dejo un ratito ahí, uno más, ahora va, saco el metrónomo ya, ya me está molestando, ven, sigo grabando, no grabo audio, están de acuerdo, grabo solo las escenas ahora, cambio, entienden, no estoy grabando audio, estoy grabando el orden, la estructuración, está ordenando las escenas, nada más que eso, voy a volver a la intro, para que vean que no hay que ser lineal, ahí está, ven, y voy al estribillo de golpe, para crear más contraste, estribillo, va, y ahora voy a ir a la variación, estrofa prima, va, recuerden que no estoy grabando audio, solamente ordenando los clips, y ahora viene la coda, el cierre, listo, terminó la canción, pongamos que ahí terminó la canción, stop, y ahora que hago, voy al otro modo, voy con la teclita de tab, al otro modo, o con este de acá, ven, ahí quedó la canción, ahí está, para avisarle al Ableton, que cambié de modo, aprieto recuerden el botón naranja, ahí está, ahí lo tengo, bien, se entiende lo que pasó, no grabé audio, simplemente grabé posiciones de clips, o sea, armó las escenas, en base a lo que yo toqué del otro lado, vamos a escuchar cómo quedó, esto sería lo que voy a exportar, esta es la canción que voy a subir a SoundCloud, ¿entienden la diferencia? ya ahora acá el tiempo es fijo, ya no está libre la estructura, ahora hay un tiempo, que son, bueno, en este caso, nada, es un minuto, porque es una canción que hice demo, para que ustedes vean, como estaba el loop apretado, se grababa sobre sí mismo, o sea, que llegó y repetía, llegó y repetía, entonces, la grabación se estaba como pisando sobre sí misma, ¿sí? y de hecho, ven, lo que tocó recién acá quedó, ven, miren, ahora sí, ven que empezó con el pianito, ahí se ve, ven, la estructura quedó, ¿eh? y ahora lo puedo exportar, o sea, ya es una canción, ¿sí? cuando ustedes hacen esto, queda terminado, obviamente acá puedo mover todo, ven, podría cambiar de lugar algo, lo que no me gusta, o sacar todo, y ahora sí puedo ir a exportar, ¿sí? ahora le pongo exportar, y me lo transforma en un audio, y ya está terminadito, ¿sí? ven que acá arriba dice estrofa, estribillo, ¿eh? las marquitas en la canción tiene, ¿ven? y aprieto set, ¿eh? cuando aprieto set, pongo set, y ahí me aparece una marquita, ¿ven? y ahora con el, lo puedo renombrar, ¿eh? le voy a poner rename, y le voy a poner fin, por ejemplo, fin, ¿va? y voy haciendo marcas en la canción, bien, veamos de vuelta las marcas, las marcas las pueden desplazar, también, ¿ven? se pueden mover del lugar, las pueden borrar, si no les gusta la marca, ni le apretan delete, y muere, y recuerden que para escribir una marquita, hay que pararse en una parte del ableton, ¿sí? en un punto, toca la pantalla donde esté vacío, aparece una especie de triangulito naranja, ¿sí? una vez que están en la posición, van a set, y lo apretan, set, y ahí aparece una marca con un número, pero ahora le puedo con el botón derecho, renombrar, y le pongo, no sé, José, ahí está, y la puedo mover ahora, ¿sí? la puedo llevar para cualquier lado, ¿sí? si ustedes quieren ir escuchando la canción en distintas partes, cuando apoyan el mouse, en el primer renglón, o sea, donde empiezan las pistas, aparece un parlantito, y le doy clic izquierdo, y toca desde ahí, ¿ven? y me espera si hay acá un valor de snap, como yo puse acá un compás, siempre espera al compás para que no se pierda el sincronismo, ¿no? eso obviamente lo pueden quitar, entonces ahí escuchan en el momento, miren, tengo play acá, no hay, ¿ven? va directo ahora, no hay tiempo de espera, pero no va sincrónico, bien, relación entre las vistas, ¿sí? que ya hablamos bastante, pero algunas cositas más, todo lo que es cambios de color, nombres, todo eso es independiente, ¿eh? cosas de una vista y no van a afectar a la otra, ¿eh? están cada una en su lugar, fíjense, por ejemplo, yo acá el bajo como ven tiene color medio rosado, ¿no? medio, sí, medio rosado oscuro, y ahora por defecto acá también está en el modo clip igual, pero fíjense, yo acá podría cambiarle el nombre, el color, le voy a poner color blanco, y le voy a cambiar el nombre, rename con el botón derecho, le pongo ahora p, 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 y voy acá, ¿ven que no cambió esto? o sea, eso está bueno, porque cada vista tiene independencia, ¿eh? mientras yo ya lo deje de un lado y del otro, ya está, el avatar lo toma como algo propio, ¿eh? eso está piola, ¿eh? porque si no, podría llegar a ser medio incómodo, ¿eh? ¿eh? lo mismo las envolventes son independientes, ¿sí? una cosa es un envolvente que yo dibujo en el modo range, y después yo puedo dibujar envolventes en el modo clip, y no tienen nada que ver entre sí, ¿eh? entonces ustedes pueden tener un modo, lo más común de Ableton, lo que hace la mayoría de los productores musicales, es tener la canción en modo clip para tocar en vivo, o para improvisar, y tenerla en modo arrangement para exportar, y tener una estructura clásica, cuando la quieren salvar a canción render, ¿no? a WAV, entonces los dos modos pueden convivir tranquilamente, ¿sí? y cada uno hace sus cosas sin molestar al otro, quizás se preguntarán, ¿y el volumen que yo tengo acá no está en el modo arrangement? y no está igual que acá, pero lo tenemos de otra manera, a mí me gusta mucho más esta, de hecho a veces vuelvo a esta vista cuando quiero cambiar el volumen, porque fíjense que acá el volumen es un poco más tosco, ¿eh? lo tenemos, voy a abrir un poquito la pista, lo tenemos acá de costado, ¿sí? a ver si lo ven, tengo que abrir, por ejemplo, voy a abrir la pista esta que dice bass, y acá tengo, ¿ven? el volumen, el paneo, acá está todo, ¿ven? pero con una corredera que no es tan linda como el potenciómetro, que a mí me gusta más tener la perilla, pero bueno, este es el volumen de la pista, vamos a escucharlo, solo, todo igual, ¿ven? ahí tengo el solo, vamos a poner play desde acá, acá está el volumen, miren, ¿ven? y de hecho me muestré la linita que sube y baja, el paneo, izquierda, derecha, ahí está, los envíos de efectos también tengo ahí, ¿sí? le puedo poner acá el, ahora pues no hay ninguno cargado, pero me aparecería acá también, ¿no? los envíos, vamos a poner algún envío, así lo ven, por ejemplo, voy a poner una reverb, insert, return, track, ¿sí? con esto inserto una pista de efecto para toda la canción, siempre y cuando yo lo habilite en su potenciómetro de envío, acá voy a crear un efecto de reverb como envío, audio effects, voy a poner reverb, es bastante minimalista, pero es práctico el ableton, como van viendo, ¿no? la verdad que en ableton lo resuelven bastante rápido, acá tengo el envío, ¿sí? que ya tengo acá los envíos para cada pista, y en el modo arrangement también me aparece, pero no tan, no tan cómodo, ¿sí? acá lo tengo, es una perillita muy chiquitita, ¿eh? de envío de reverb, vamos a ver si anda, como la había puesto solo, ¿eh? la reverb también estaba muteada, la voy a prender con control, pueden poner solo en varias pistas, ahí se escucha bien, ¿eh? la reverb, ¿eh? ahí está el volumen, y el nivel de reverb es este, ahí se escucha, recuerden que para solear más de una pista en ableton hay que apretar la tecla control, miren, pasa que yo tengo un micrófono en una mano y el mouse en otra, a ver si puedo, ahí, clic, ¿ven? estoy apretando control, y ahí puedo solear varias pistas, ¿sí? lo mismo acá, ¿ven? que quedaron tres pistas solistas, vamos a hacer el traspaso de un modo a otro, ¿sí? pero a mano ahora, no con el grabador, entonces yo puedo estructurar por escenas o por clips, pongamos que quiero estructurar por escenas, a ver, digo, a ver, voy a empezar con este arpegio, pero lo voy a hacer a mano, no lo quiero grabar en tiempo real, porque quiero ir probando, si hay gente que no le gusta hacerlo en tiempo real, entonces está bien, lo hacen en tiempo diferido, no sincrónico, agarro la escena, me voy para acá, y la suelto, ojo de no confundirse de track, ¿sí? porque este es el arpegio, y si lo suelto en bajo va a sonar incorrecto, es algo que quieren experimentar, entonces lo tiro ahí donde dice arpegio, ¿ven? lo duplico, control E, digo, ahora quiero saltar directamente a la escena 3, para que no quede tan lineal, voy a la escena 3 ahora, esta de acá, mejor vamos a una más que tenga más clips, a esta, a esta escena que tiene 3 clips, fíjense, agarro la escena con el mouse, drag and drop, no lo suelto, agarro la escena, agarro, agarro, lo apunto al icono, ahí está, del modo arrangement, y suelto a continuación, ven como lo voy haciendo, tipo ladrillito por ladrillito, ahí no, clic, ahí soltó, ahora voy a ir de vuelta, acá, y voy a la última, pero ahora no, ahora quiero agarrar un clip, no toda una escena, agarro el piano, ven, hago algo como más artesanal, agarro este clip de piano, me lo llevo, me lo llevo con el mouse, con cuidado, lo voy a soltar acá, en el modo arrangement, y ahora voy donde está el piano, y lo tiro arriba de otro, porque quiero experimentar un poquito, ahí está, ven, y ahora saco el triangulito naranja, porque si no, no va a sonar, porque sigo estando en modo clip, ahora, clic, estoy en modo arrangement, ven que el color está normal, si no está oscurecido, vamos a escuchar lo que quedó, ven, esto es como una construcción más a mano, más artesanal, no lo hago en tiempo real, en tiempo diferido, a ver, ven, repite, y acá puedo hacer variantes, digo, a ver el clip del medio, quiero que ocupe la mitad del tiempo, que quede un silencio, ahí está, y ahí empieza de golpe, acá, si lo quieren estirar, simplemente con drag and drop, lo estiro ahí con el mouse, es muy práctico todo esto, lo estiro y ahí repite el loop, es muy práctico el Ableton, yo no me canso de decirlo, que realmente uno que viene de muchos programas, de tantos años, había un programa de Sonic Foundry, se llamaba Acid, que tenía una lógica muy parecida al Ableton, que uno estiraba así, y tenía como los clips, pero ya desgraciadamente ese programa quedó medio en desuso, era muy lindo, en un programa de Sony, la misma firma que ahora hace Vegas, creo que debe seguir existiendo, pero la verdad que ya no creo que haya muchos usuarios, desde que está el Ableton, desplazó casi todo, bien, ¿cómo va hasta ahí? ¿lo van siguiendo? A ver, bien, ¿cómo va? ¿se entendió lo de recién? igual que el video y todo, ¿sí? ¿va bien? Genial, 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 bueno, sigo un poquito, ¿sí? sigo un poco más, plugins, esto es importantísimo, ¿sí? porque el reactor, de hecho, es un plugin, cuando instalar un reactor, seguramente en un momento de la instalación, les pidió, marque cuál es su carpeta BST, ¿qué hicieron ahí? yo no sé si algunos, como yo todavía no les pedí usar el Ableton con reactor, quizás a parte no le dieron mucha importancia, la realidad es que ustedes tienen que tener una carpeta, donde se instalan, como una especie de contenedor de plugins, ¿sí? eso lo tienen que declarar, porque no, Ableton no permite muchas carpetas de BST, como si permite NUENDO, ¿ven? esa es una ventaja de NUENDO, yo puedo tener todas las carpetas que quieran el NUENDO, de plugins, declaradas, pero en Ableton es solo una, y si el plugin no entra en esa carpeta, Ableton lo ignora, entonces, ojo con eso, miren, se los voy a mostrar cómo se hace, tienen que ir donde dice opciones, preferencias, y acá hay una parte que dice file folder, que sería carpeta, archivo carpeta, el último ítem de todos, vamos a abrir la lupa, ahí lo declaran, ¿sí? ven que dice use BST plugin custom folder, ¿sí? en mi caso es esta carpeta, que está medio escondida, que es program files, NUENDO, porque en verdad, como yo uso el NUENDO antes que el Ableton, y ahí tengo ya un montón de plugins, aproveché esa carpeta, ven BST plugin, pero ustedes pueden armar una carpeta que diga, C, BST plugins, y chao, ¿sí? es más, podría ahora hacer eso, y después lo redeclaro, no importa, pongamos que ustedes nunca usaron plugins, entonces voy a browse, primero la voy a armar, ¿sí? en el disco C, voy a armar una carpeta que se va a llamar BST, por virtual studio technology, es un invento de la firma Steinberg, la firma que hizo el QBASE, el plugin BST, ven ahí armé una carpeta que se llama BST, en el disco C, ¿está? la voy a declarar ahí entonces ahora, browse, C, y ahora marco BST, ahí está, BST, ¿ven? ahí está, y ahí quedó, ¿ven? ojo con esto, que si no lo hacen bien, no van a ver ningún plugin, entonces cuando está en reactor, y les dice, select your BST folder, le marcan C BST, ¿está claro eso? miren que si no, no les va a andar el reactor adentro de Ableton, a ver, ¿se entendió? ¿va bien eso? se me hizo ahí una múltiple, ¿sí? bueno, igual está el video grabado, pero esto es re importante a nivel técnico, lo que les mostré recién, ¿sí? entonces, pongamos que yo ahora consigo plugins, hay dos tipos de BST, esto es importante que lo entiendan, están, por un lado, los que tienen un instalador, como el reactor, ¿sí? que hay que hacer un setup, y hay que ir instalando, y me va a preguntar donde quiere, todo eso, pero hay muchos plugins, sobre todo los gratuitos, que no tienen instalador, que son archivos .dll, por ejemplo, hay alguno que se puede llamar reverdefabian.dll, por decir, ¿no? una que programé yo quizás, yo con el max, hice algunos plugins BST, y bueno, les ponía nombres, entonces, en ese caso, lo único que tienen que hacer, es arrastrar el plugin a esa carpeta, veamos, voy a arrastrar algún plugin, a mi nueva carpeta de plugin, de CBST, por ejemplo, yo acá tengo, voy a agarrar de mi carpeta, que tengo un montón, un montón, no endo portable, BST plugins, incluso los tengo por categoría, ¿ven? tengo pitch, phaser, ecualizadores, compresores, eco, delay, está todo por categoría, para tener ordenado, voy a cargar alguna reverbe BST, por ejemplo, esta que se llama Zafir, es una reverbe muy linda, la tengo que tirar a CBST, ¿no? Zafir Reverbe, la tiro ahí, y ahora voy a agregar también, un efecto más, a ver, un eco delay, voy a tirar, por ejemplo, este double delay, que es un delay de Steinberg, que es muy lindo, ahí está, todo esto no viene en Ableton, ¿no? es un plugin, por eso, es un agregado, plugin es algo así, como un software agregado, sobre un, sobre un, lo que sería un software host, o alojador, bueno, hay dos ya, ¿sí? hay que reiniciar, no me lo va a ver ahora, reinicio el Ableton, ¿sí? ahora cuando abra el Ableton de vuelta, van a ver que están los dos, estos fueron sin instalar, les paso una página, si quieren bajar plugin gratuitos, que es una de las más grandes que hay, se los voy a anotar acá, KBR, voy a agrandar la fuente, KBR, fuente, vamos a poner, 36, en el apunte está igual, igual, KBR, creo que es KBR BST, a ver, acá está, KBR, KBR Audio, perdón, KBR Audio, igual está en el apunte, KBR Audio punto com, esta es una de las páginas más grandes de plugins gratuito, hay miles, créanme que hay miles, piensen que los BST plugins, se inventaron en el año 98, si mal no recuerdo, o sea, hay más de 20 años de fabricación de plugins, y los gratuitos algunos son geniales, no crean que por ser gratuitos son peores, hay un montón gratuitos geniales, estos dos que yo les mostré ahora, por ejemplo, son de descarga libre, ya los dos, veamos, vamos a abrir el Ableton y a comprobar que están mis dos plugins instalados, esto le va a permitir salir un poquito de todo lo que da Ableton, para no usar solamente, si ustedes consiguen plugin para tocar para el día de la presentación, y les gustan los plugins, úsenlos tranquilamente, bien, voy a cargar, me voy a armar, vamos a ver un poquito de práctica, acá tengo el piano, me voy a armar un clip para el piano, le voy a poner un acorde arpegiado, ahí está, vamos a poner ahí un 8, ahí está, un arpegio en do menor, ahí está, por ahora no tiene ningún efecto, vamos a escucharlo, voy a la carpeta, miren bien lo que hago, voy a la carpeta que dice plugins, y miren magia, bueno no, magia no, pero aparecieron ahí los dos, ven plugins, ahí están los dos, ven, vamos a ver cómo andan, a ver qué tan lindos son, a ver qué onda, vamos con el delay primero, lo agarro y lo suelto arriba de la pista, ahí está, ahí está, miren, es bueno este delay, es muy lindo, tiene paneo para cada eco, feedback, y ahora vamos a ver la reverb, a ver qué onda, ahí está la reverb, es muy buena esta reverb, es muy buena esta reverb, tengo ahí el tamaño de la sala, cantidad de reverb, ahí prendo el delay también, a ver, ahí está, miren, miren cómo cambió, parece la música de una serie quedó, en modo menor, bueno, ¿se entendió lo que hice entonces? Esos plugins son gratuitos, si vieron qué lindos que son, las reverb esas de la empresa Focusrite, no es moco de pavo, a veces las empresas hacen plugins pagos, pero como también dejan algunos gratuitos, para que vos conozcas y después le compres un paquete, pero muchas empresas, por ejemplo, te venden, no sé, un paquete de 20 plugins, y te dicen, bueno, libero dos, para que veas qué onda, y bueno, después me compres el paquete, pero uno no tiene por qué comprarlo, así que hay muchos gratuitos, bueno, hasta ahí cómo va, ¿se entiende? Hola, ¿todo bien? Qué grande, bueno, genial, sigo un poco más entonces, recuerden por favor, que cuando instalen el reactor, de hecho quizás les conviene instalarlo de vuelta, porque quizás todo esto no lo tuvieron en cuenta, para que el reactor grande en el Ableton, tienen que cuando les pide carpeta, en un momento les va a decir, seleccione, repito, la carpeta de los plugins BST, y ahí le dicen C BST, o lo que sea, si no, no les va a andar, créanme que si no hacen eso, no les va a andar, alguno que otro de ustedes ya me preguntó por privado, y yo le expliqué, pero le dije, igual después lo voy a explicar en clase, bueno, ahora voy a volver a mi carpeta real, porque si no, todos mis plugins los perdí, entonces voy de vuelta acá, y me voy a redeclarar la carpeta original mía, que no era esta, mi carpeta es programas, nuendo, la tengo medio lejos, pero bueno, nuendo, BST plugins, ahí está, ahí está, ahí la encontré, aceptar, bueno, ahora tiene que hacer todo el recorrido, porque yo tengo como más de 100 plugins, obviamente, entonces, lo que hace ahora es todo un recorrido de los plugins, y algunos me tiran algún cartel, pero bueno, ahora está haciendo el escaneo, miren, quieren ver el escaneo, está bueno, ahí ven que dice scanning BST, ven, está viendo todos mis plugins ahí, y les repito que tengo muchos, imagínense que en tantos años, no tantos, porque tampoco hay gente que instala todo lo nuevo, y tiene 3 millones, y después no usa ninguno, tengo los que uso, Wave, ese que ven ahí, Waves es muy bueno, tengo el autotune, cuando me dan para trabajar con cantantes desafinados, y esas cosas, y bueno, nada, lo dejo ahí que busque, bueno, bien, sigo un poco más, voy a cerrar esto, ahora igual tiene que buscar de vuelta todos mis plugins, que va a tardar un ratito, así que, bien, bueno, ¿qué tipos de plugins BST tenemos? los de recién que les mostré, son de tipo procesador, ¿no? o sea, son efectos, básicamente, sobre un audio preexistente, pero también hay BSTs muy lindos, que son instrumentos, o sea, el reactor, por ejemplo, es un instrumento, aunque también podría actuar como procesador, pero por ejemplo, el instrumento en el analog, el Víctor, que vimos el del, hace mucho tiempo, recuerdan el Víctor, el virtual de internet, el operator, esos son instrumentos, imagínense la cantidad de instrumentos grosos, que existen después de más de 20 años de vida en BST, les voy a mostrar dos o tres nada más, dos o tres instrumentos, para que vean un poco lo que existe, y que son diferentes a los que trae el Ableton, ¿no? Hay realmente algunos muy lindos, no solamente en la interfaz, sino también en las prestaciones que nos dan, ¿sí? Todavía me está, miren, me está todavía buscándolos, a ver, creo que ahí me tiró un cartel, ah, sí, ¿ven? Esperen que ya me termina de hacer el escaneo de vuelta, y ya vemos dos, bueno, les voy a mostrar, ahí está cargando el Ediroll, ese es uno, por ejemplo, de sonidos orquestales, algo que no viene en Ableton, ¿sí? Hay violines, violas, y contrabajos, todos sonidos de orquesta, muy buenos, bueno, ahí está el Contact, que es un sampler de Native Instruments, bueno, me está haciendo todavía el escaneo, mientras termina, a ver, vamos a ver algo más de acá, bueno, acá está todo lo que les expliqué recién, cómo declarar la carpeta, ¿ven? Ahí está todo, acá hay algunos, vamos a ver alguno de estos, Miren, este por ejemplo es un órgano de iglesia, ¿sí? No, perdón, este es un armonio, ¿sí? Como un órgano antiguo, ¿eh? Con, que funciona con fuelles, ¿eh? Y es un emulador, no viene esto en Ableton, ¿sí? Esto es un línea de bajo para música electrónica, ¿eh? Tipo las máquinas de bajos, acá tengo un procesador de sonido que se llama granular, ¿eh? Este es para procesar la voz humana y transformarla en una caricatura, ¿eh? Tipo también el autotune, este es un instrumento, ¿eh? Para sonido tipo electrónico también, ¿no? Tipo house, trans, ¿no? Con sonidos bien potentes, bueno, hay un montón, les repito, hay cantidad inmensa de plugins, voy a cargar uno o dos nada más ahora, ¿sí? A ver si ya terminó la carga, ahí está, uno todavía está buscando, y de hecho, bueno, no, tengo que esperarlo, bueno, vamos a dejar que termine, porque, a ver, ya está, ya está por la Z, listo, ahí ya termina, a ver, a ver, modular, y tengo, ahí está, ahí está, ahí terminó, ya terminó de escanear, listo, bien, entonces ahora se me armó, vamos a cargar algunos instrumentos, a ver, voy a ver lo que tengo, que tengo mucho, sintes, experimentales, ahora voy a empezar por uno no tan complicado, a ver, un sintetizador, además para que vean las interfazes tan lindas que traen algunos, este es muy bonito, miren, les voy a mostrar este, que es un emulador de un sintetizador de los años 70, miren, Model E, lo voy a cargar, simplemente lo arrastran, miren qué lindo que es, y suena increíble, a ver si lo puedo hacer sonar con el teclado de la computadora, aunque sea, a ver, lo voy a probar, acá tengo presets, acá tengo presets, ¡Ahí está la época! Bueno, este es uno, este es tipo un emulador, como les decía, de los Moog antiguos, pero hay cosas muy raras también, este que les voy a mostrar ahora es increíble, miren, les voy a mostrar uno muy raro, que es muy bonito además, miren este. ¿Se ve ahí? ¿Lo están viendo ahí al monje tibetano? A ver, vuelvo un poquito a ver si están... ¿Se ve ahí el plugin? ¿Recién lo vieron? ¿El monje? A ver. Sí, se veo, se veo. ¿Se ve bien? Bueno, escúchenlo, no, no, pero ahora hay que escucharlo, porque es increíble ese plugin, es gratuito. Lo veo con el teclado, miren, y cuando mueven las roditas van a ver cómo se mueve la boca, todo, miren. Se llama Delay Lama, en vez de Dalai Lama, Delay Lama, ¿no? Porque tiene acá abajo un Delay, y toqueteando en este cuadradito cambia la voz, miren qué lindo. Y la gráfica es muy linda, miren. Bajo, 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 Bajadante. ¿ sienes a시�ador? ¿Sí, címenes, Migrateatá? ¡Gracias! Está bueno, ¿no? Y si le ponen una reverb y varios efectos Queda genial Yo lo usé en laburos esto, para voz humana Para un laburo así Que tenía que hacer una música medio de yoga Medio New Age ¿Sabés qué parece? Me hace acordar al Tube and Throat Singing ¿Viste? Lo que hacen los mongoles Con la garganta Claro, sí, el canto de garganta Que cantan palifanía ¿No se acuerdan de ese tipo de... Sí, sí, sí Como de distorsión que tuvieron No, está genial Y lo hizo un grupo de chicos Que estaba estudiando programación Como un trabajo de cierre Y lo liberaron Y está muy bueno Se llama Delay Lama Lo pueden bajar gratuito de internet Y no hay nada parecido a esto Es muy raro, ¿sí? Bueno, así hay un montón Si les interesa Pueden empezar a investigar Ahí en KBR O en otro lugar Y bajarse plugins De todo Ahí, ¿sí? Como decía Orquestales Hay ¿Qué sé yo? De sonidos exóticos ¿No? De instrumentos de Japón De la India Hay un montón Ahí realmente hay mucho BST Pero bueno Eso para que sepan que existe Yo les mostré un par Bueno, sigo un poco más Con el apunte Todos los plugins Casi todos Traen una lista de presets ¿Sí? Esto es muy importante Porque cada preset Justamente tiene Una muestra De cómo suena Ya hablamos bastante De los presets en Reactor Vamos a ver un caso De preset en Ableton ¿Sí? De paso cargo otro A ver, vamos a cargar Algunos que no hayamos visto A ver, Synthes Vamos a cargar Este Crystal Que es muy lindo Es uno de FM Voy a sacar ahora Los efectos Para no confundir Este es uno de FM Gratuito Ahí está ¿Ven? Gratuito Miren qué lindo Por eso Tiene envolventes Ahí está Vamos a probarlo Un poquito a mano Primero Obviamente en Reactor Todo es un poquito más complejo Porque tengo que cargar Un ensamble ¿Ven? Si no, el Reactor No existe Voy a cargar Algunos de los que hicimos Nosotros en clase A ver Me voy a la carpeta De Reactor Y voy a cargar Algunos de los que vimos hace tiempo A ver Puede ser alguno chiquito Incluso ahora A ver Sintetizador FM No, vamos a un poquito más avanzado A ver Acá teníamos Este Agote Adictivo New School Vamos a Adictivo Que este lo vimos bastante Voy a cargar este Que ya lo conocemos Ahí está Ahí está ¿Sí? Bien Entonces yo ahora puedo empezar A tocarlo directamente Vamos a ir A los Presets Ahí está la lista ¿Sí? Acá están todos los Presets Vamos a ver si suena A ver Vamos a tocar Ahí está ¿Sí? Está un poquito bajito Con la pinzita lo voy a abrir Le voy a subir acá un poquito El Volumen Master Ahí está A ver Ahí lo tengo ¿Sí? Ahí está sonando Bien Y ahora viene Quisito más Una de las cosas más importantes Que es clave Que lo entiendan Porque creo que lo van a usar mucho Esto ¿Sí? Le va a facilitar mucho El tocar en vivo Yo voy a grabar ahora Un par de notas ¿Sí? Vamos a grabar acá Algunas notas Y algunas acá Bueno No sé No sé ni que toque Que se yo Le voy a poner algún efecto Un Echo Delay Audio Effects Recordemos esto Delays Simple Delay Pero bueno Ahora viene lo lindo ¿Sí? Vamos a expandir muchísimo reactor Con esto de Ableton Realmente está bien implementado Voy a automatizar O sea Porque ahora está sonando Siempre lo mismo ¿No? No cambia nada Está sonando con un preset ¿No? Está sonando eso Entonces Si en la parte de estructura O en clip Puedo automatizar cualquier parámetro Vamos a usar los dos métodos Así les queda claro Pongamos que Yo voy probando un poquito El sonido Y digo A ver Me gustaría automatizar A ver Vamos a escucharlo Y voy a probar algo Que me guste como queda Y que quiera que quede grabado ¿No? A ver Por ejemplo Podría automatizar A ver Vamos a poner otro preset Pongamos que uso este preset Pero quiero automatizar El volumen de este armónico Y el de este Bien ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para hacer eso? Es un poquito más complejo Pero créanme que vale la pena ¿Sí? Presten atención Y cualquier duda Preguntan Pero vale la pena esto Tengo que abrir El panel de automatización Les explico un poquito Algunas cosas Es puro sentido común Ableton es un programa De mucho sentido común ¿Sí? Sentido común Digo que todo lo que hace Parecería que está bien hecho Como que uno dice Ah, por fin Vino como a veces pasa Un programa Una aplicación Que no hace lo que uno espera Como que todo es complicado Dice Ay, ¿Quién programó esto? Dicen, ¿no? El Ableton al revés Parece que todo está pensado Lo programó alguien Que hace música Eso se nota ¿Sí? Porque está todo Todo en fácil Entonces Lo que pensó La gente de Ableton Lo siguiente Si yo te ofrezco La parte de automatización Como habíamos visto antes Acá dentro del Del menú este Que habíamos visto La clase anterior Acá dentro Todos los parámetros Todos los parámetros Por ejemplo ¿Saben cuántos parámetros Puede llegar a tener Reactor? Para que se den una idea Si yo hago un ensamble Muy grande ¿Cuántos parámetros Puedo tener De volumen Tonos Filtros? En verdad No hay límite Imagínese Si yo tuviese Mil parámetros En un ensamble Reactor ¿Qué es posible? Sería Manipular eso En Ableton Una locura Además ¿Quién va a automatizar Mil parámetros? Entonces ¿Qué es lo que Pensó Ableton Para los plugins BST? Yo no te dejo Automatizar nada Por defecto Y vos agregá Lo que querés Automatizar De manera Personalizable ¿Entienden? Entonces ¿Cuánto puedo Automatizar Yo si voy a tocar En vivo? Tres parámetros Cuatro parámetros ¿No? Es raro Más Diez parámetros Pero no mil ¿Entienden? Entonces Yo voy a elegir Qué es lo que Ableton Me va a mostrar En la grilla De automatización ¿Se entendió eso? Lo repito ¿Se entendió eso? Si no se entendió Lo repito Pero es muy importante Que lo entiendan ¿Se entendió? A ver ¿Seguro? O sea Yo voy a elegir Qué automatizar Y por defecto No hay nada Automatizable Entonces Yo tengo que ir Decidiendo Miren bien Miren bien Igual voy a hacer Más de una vez Yo en este caso Vieron que le dije Dos parámetros Que quería El volumen Del armónico Tres Y el volumen Del armónico Cuatro Si estuviese En el que Metafísical También Quería el filtro Y si estaba En el agote Quería el tempo Nada más El agote ¿Cuántos parámetros Tiene? 80.000 parámetros Tiene ese ensamble Es inmanejable Entonces Como para ahorrar Recursos de programación Habla Estuvo muy inteligente ¿Sí? Y te deja Decidir vos Los parámetros Eso por ejemplo En Logic Y en Cubase No es así Entonces uno abre La grilla de automatización En Cubase O en Logic Y te aparecen 300 millones de parámetros Y vos ¿Cómo sabes Cuál es el que necesitaste? Te volvés loco ¿Eh? Por eso este sistema Es muy práctico Miren Vamos a hacerlo de cero Yo tengo acá esto Y quiero automatizar Dos parámetros Entonces Lo que me va a decir Ableton es lo siguiente Bueno Primero tengo que abrir Acá Voy a abrir la lupa Tengo que abrir Este triangulito Que está cerrado Lo abro ¿Ven? ¿Qué dice acá? Está en inglés Pero se los traduzco Para agregar Un parámetro De un plugin A este panel Clic a configurar Ok Clico configurar Que es este Clicue configurar Y ahora me apareció El reactor Ahora ya Esto lo saco Me apareció el reactor Entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? Tocar el Miren Esto es genial Créanme que esto Marca una diferencia Con todos los programas Que yo usé antes Hay que sacar Ese sombrero en esto Porque la verdad Que es muy práctico Solamente toca La perilla Que quieren automatizar Y el tableton Les va a agregar Acá abajo El potenciómetro Respectivo Veamos Por ejemplo Yo tenía El preset Con que crecía El volumen Era del 4 Pongamos este Que quiero automatizar El level 4 ¿Ven que abajo Ya apareció? Miren Apareció abajo Ahora voy al de al lado Level 5 ¿Ven? Dos parámetros Ya tengo Miren Dos parámetros Ya Automatizables Ahí se agregaron Solo los toqué Solamente los toqué Y vamos a agregar Algo más Ya que estamos A ver Voy a agregar El nivel del FO Del 4 El range Del FO Del 4 A ver A ver A ver Este Ah Se ve que este No le puse MIDI No está bien Está bien Ese es un error Mío Al programar Porque en reactor Hay que ponerle Que va a ser configurable Por MIDI Se ve que Bueno no importa Ahora No lo voy a complicar Con este Ya está Tengo 3 Estos 3 está bien ¿Sí? Los 3 de volumen Ahí está Porque este Evidentemente No le puse Este sí Tiene El rate Tiene Está bien Y este Ahí tiene también Sí Este tiene Y otro más Vamos a poner varios Ahí está Este y este Este 4 A ver Lo podría agregar A ver No tendría que No tengo que editarlo Está bien No importa Es un error de programación Que después lo voy a arreglar Bueno ya tengo bastante Ahí ven Tengo 7 parámetros Genial Listo Y ahora que Bueno ahora ya puedo Automatizar todo Porque todas estas perillas Que están acá Ya saco con figure Y ahí me quedó Entonces todos estos parámetros Ya Ableton los va a reconocer ¿Sí? Vamos a dejar todo en cero ahora Todo en cero Para que no obstruya Primero voy a escuchar Lleva tiempo esto Como ven No es No es algo tan sencillo Pero Vale la pena Porque marcan una gran diferencia Con esto Vamos a escuchar A ver Bueno Ahí está eso Medio deforme Esa música media rara Que quedó ahí Ahí está Ven estoy en este preset Le subo el volumen Y ahora voy a automatizar Vamos a hacer los dos métodos De automatización Dentro del clip Y en la Arrangement view A ver A ver si están vivos todavía ¿Están ahí todavía? Hacemos esto Y después hacemos un break Pero aguanten un poquito más ¿Sí? Me gustaría que cerremos esta idea Que es muy importante Repito Esto va a ser clave Para tocar en vivo ¿Sí? Si no hacen esto Va a sonar todo muy a preset Va a sonar muy a Como alguien que abre el reactor Y no Y lo único que hace Es poner un Un demo ¿Sí? La idea es que ustedes Van a ir más Están más avanzados ¿Sí? Podemos llevarlo más a fondo Bueno Miren que interesante Como La música se hace más compleja Con esto Veamos Observen bien Acá tengo un clip Ya ¿No? Pongamos que yo quiero que En las últimas notas Aparezca el oscilador 4 Ese que automaticé Bien Ahora ya me va Aparecer en la lista Reactor Ven que ahora la lista Miren mi lista ahora No está más vacía La lista de reactor Miren Está todo lo que yo grabé ¿Ven? Lo que yo agregué Pero no hay más Vamos al que dice Al oscilador 4 Que es este ¿No? Este es el 4 Lo marqué Saco ahora esta lupa Y quiero que el volumen de ese Aparezca en las últimas notas Nada más ¿Ven? Le doy acá la automatización Y ahí va a aparecer recién Y ya es un cambio tímbrico esto Ya está automatizado reactor Veamos Le voy a dar play Le voy a bajar un poquito La velocidad del tempo Para que Ahí va Escuchemos ¿Eh? Vieron que apareció ahí ¿No? Vamos a ver el reactor Cómo se mueve solito ahora Observen esta perilla ¿Ven que sube sol ahora? Bueno voy a hacer otro más ¿Eh? Y acá se ve también Miren abajo ¿Sí? Se ve ahí ¿No? Como mueve solo Y acá también Miren Es genial esto ¿No? Podría automatizar todo el reactor con esto ¿Eh? Vamos uno más Por si no se entendió Hago uno más Uno más Voy a hacer otra Otro sonido Otra melodía Perdón Voy a Escribir otras notas Voy a dejar como una especie De colchón ¿Sí? Que suene siempre lo mismo Muy experimental Esto que está sonando Ahí está Dejo estas tres notas Ahí tipo bloque A ver Ahí está Estaba saturando el volumen Bien Ahora voy a automatizar otro parámetro ¿Sí? Vamos todo de vuelta Reactor Y ahora elijo Mixer level 6 Y hago algo más sutil ahora Miren A ver Esa Miren que lindo Como va tomando forma Miren Ven que esto no lo logran Con un preset Así no más ¿Eh? Le voy a poner algún efecto Ahí tiene el delay Le voy a agregar una reverb Miren como ya va tomando color ¿Eh? Y el clip anterior Ya quedó como lo que tenía Miren Voy al clip anterior Ah perdón Quería que vean Como se ve el reactor Vamos a ver ahí como se ve Ven ahora el 6 Vamos a automatizar otro parámetro más Para que se vea más de uno A ver Otra envolvente más Le agrego a este A ver Voy ahora al reactor Pero Label 5 Ahora Miren que como va tomando color ¿Eh? Parece la música Viaja a las estrellas Quedó ¿Eh? Miren como se mueve solito El reactor Ven hay dos Ahora moviéndose Miren Y que tal Está bueno ¿No? Le voy a salvar este ejemplo ¿Si? Lo voy a salvar Vamos a ponerlo Reactor 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 Adictivo Así se lo subo este ejemplo ¿Si? Que está bueno Bueno ¿Qué tal? A ver Bueno ¿Y? ¿Se entendió? ¿Va bien? Hola Si no se entendió Lo repito No hay ningún problema ¿En serio lo entendieron? ¿Se animan? Miren que lo van a tener que hacer solitos Ahora Bueno Para la clase que viene Tienen que hacer uno de estos Por eso digo Bueno Igual hay que probar Van a tener el video Que yo se los voy a subir Editado Todo Bueno Uno más Les muestro ahora algunos hechos Y ya Hacemos un cortecito Pero vamos a ver dos o tres Con esta lógica Así les queda bien 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 aprendido Todo esto ¿Si? Tengo acá Varios ejemplos que hice Con el New School Hice algunos Miren Acá tengo también De adictivo Bueno Acá tengo No Esto es preset Esto lo vamos a ver después del break Lo de los preset Pero tengo Acá tengo New School No Acá Bueno Hay uno más del mismo Está bien Es lo mismo Vamos con este que hay acá También de adictivo A ver Este es otro ejemplo Que también hice con esto Se entiende que esto con Metafysical Con cualquiera de los plugins Es genial Y además así no tiene que tocar todo en vivo O sea No pueden con dos manos Tocar todo en el momento Entonces La idea sería que dejen algunos en vivo Y algunos pregrabados Ahí está Miren Pero este ya está en el modo Arrange Mejor Me viene bien porque está en el otro modo Miren Venga Ahora está en el modo Arrangement En general para tocar en vivo Yo creo que van a usar el otro El modo Clip Pero vean como Para terminar la canción Vendría quizás bien este modo ¿No? Le voy a hacer un poquito más de jueguito Ahí A ver Esto también es adictivo Miren acá abajo las perillas Miren Todo automatizado Pero en el modo Arrangement Ahora Acá se nota más Miren Miren acá las perillas Como se mueven solitas ¿Lo ven ahí? A ver Ahí hay otro Miren Ahí hay otro A ver Quería que vean las de abajo también Esperen que lo adelanto un poquito